hey muy buenas bienvenidos a mi canal bienvenidos nuevamente a Octopack Traveller Code en el día de hoy tenemos un vídeo bastante corto la verdad eso espero en el que vamos a hablar sobre las armas inocentes que son armas que nosotros podemos craftear y que digamos que actualmente serían la mejor arma de este tipo hay otras armas que son muy buenas que son las armas que podemos conseguir de los NPC de nivel 85 pero de las que podemos conseguir por nuestros propios métodos sin tener que sin que tener que sudar sangre son este tipo de armas que vamos a realizar primero que nada para desbloquear este tipo de arma en particular tenemos que llegar a la ciudad de flame grace para llegar a esta ciudad nosotros tenemos que haber completado todo el arcuado del rey pardis y ya después vamos a poder llegar a esta ciudad en particular entonces una vez que hayamos llegado a esta ciudad vamos a hablar con el herrero él nos va a explicar un poco sobre este tipo de arma si necesitamos más información nos va a mandar con el tipo de al lado o sea con la secretaria y una vez hablemos con él se nos va a desbloquear la el siguiente botón que dice en chance de armas o mejoramiento de armas o refinamiento de armas creo que suena mejor todavía pero primero vamos a hablar sobre cómo las creamos y después cómo la mejoramos así que apretamos el botón de armas y aquí en primer lugar van a aparecer las armas inocentes que vendrían siendo armas de nivel 60 con estadística un poco más altas que la de su versión inferior que sea las armas meteorito lo importante o lo que las hace tan especial a esta arma vendría siendo porque se pueden refinar es básicamente eso sí que el herrero no deja caer que van a ver más herreros que puedan crear sus propias versiones de armas por lo tanto tenemos que hablar con los herreros de distintas ciudades pero por ahora estas son las únicas que podemos refinar y como se fijan hay de todos los tipos para crear esta arma nos van a pedir unos materiales que nos vamos a poder conseguir en las dos zonas que están antes de llegar a la ciudad de flame grace ya después los vamos a ir a revisar pero ya cuando tengamos los materiales creamos el arma para el personaje que nosotros queramos y luego vamos a pasar al apartado de refinamiento aquí en el apartado de refinamiento ya tenemos que ir a buscar el arma que nosotros queramos refinar y en cuanto a los beneficios que nos otorga el refinamiento de arma básicamente va a ser 15 puntos de magia por nivel y actualmente podemos dejar un arma inocente hasta nivel 3 ya cuando nosotros creamos el arma va a estar en nivel 1 y solamente le faltarían dos mejoras más y ya quedaría al máximo de momento entonces al dejarla al máximo simplemente conservaría todas las estadísticas base que tiene pero solamente las de magia subirían unos 30 puntos a nivel 3 es simplemente eso es lo que consiste el refinamiento obviamente van a haber personajes que le van a sacarle un mayor provecho a este tipo de arma los que son full melee obviamente no le va a servir de nada de hecho solamente le va a servir dejarla a nivel 1 no hace falta que la queramos refinar pero cuando ya son armas más específicas como puede ser un libro por ejemplo o un bastón que ya son para personajes que suelen utilizar magia de por sí pues le puede venir bien pero también para ver a otros tipos de casos personajes que puedan utilizar magia como tal por ejemplo aquí tengo esta taga que se la se la crafteé para viola y viola también puede atacar con magia y bastante bien y está a nivel 3 por lo tanto el arma partió de 207 puntos base de ataque mágico y a nivel 3 terminó alcanzando los 237 que tiene a nivel 3 es simplemente eso son armas como digo bastante buena a día de hoy pero esta arma con el paso del tiempo van a empezar a quedar un poco obsoleta lo normal obviamente pero me refiero a que se vienen armas mucho mejores para querer invertir nuestro tiempo de conseguir los materiales para poderlas mejorar y refinar entonces ahora vamos a ir a ver cómo conseguir los materiales para craftear las armas los materiales están divididos en dos tipos de enemigos están los enemigos que nos suelen aparecer en los combates random ahí conseguimos algunos materiales y el resto de materiales los vamos a conseguir por parte de los jefes élite que hay en los mapas por ejemplo en esta parte de acá aquí tenemos solamente dos jefes élite no son tan complicados de tratar el que está aquí debajo que es un oso puede que sea un poco complicado entonces aquí tengo los otros dos jefes élite que hay en el mapa el que está acá arriba vendría siendo el más problemático y el que está debajo es bastante sencillito de tratar así que eso sería en realidad vamos a dejar el vídeo hasta acá como dije la ideal era hacer un vídeo bastante corto solamente explicando lo que son cómo se consiguen y a quiénes se recomienda equipar este tipo de arma así que espero que este vídeo le haya sido de ayuda si hay algo que me pasa por alto ya saben siempre me lo pueden dejar en los comentarios y si le gusta esta clase de contenido siempre se agradecería mucho un like si quieren suscribir a la gente que no lo esté también se agradecería un montón si quieren estar al tanto de los próximos vídeos le pueden dar clic en la campanita y esta les debería de avisar y si tienen alguna duda o consulta tenemos el grupo de discolera entonces yo aquí me despido nos vamos a estar viendo para la próxima que estén todos muy bien cuídense y nos vemos bye